¿Qué es la bandera? Los niños, la ciudadanía, sepa que tiene ese símbolo patrio y que es representativo del Estado mexicano y que debemos guardarle un respeto tal como lo merece, porque muchos mexicanos murieron por ella y que a nosotros ahora nos corresponde guardarla y salvaguardarla de cualquier acción de un enemigo extranjero. Para nosotros la bandera es un símbolo que desde que llegamos a las filas del ejército y fuerza aérea mexicanos nos enseñan a respetarla, a venerarla y tenderla en lo más alto de nuestros símbolos patrios para defenderla, como dicen, hasta perder la vida. Yo creo que todo el tiempo le hemos hecho esa motivación a la población para que siempre le guarde el respeto. Desde que estamos en edad preescolar, como en este caso, se le enseña al niño a desarrollar un amor a la patria, a la bandera, a los símbolos patrios, que sepan que existe ese símbolo que nos representa en todo el territorio nacional y fuera del territorio nacional.